Tomemos unos minutos de silencio para conectarnos a ese ser que cada uno de nosotros tiene en su interior, en ese espacio tan especial al que llamamos corazón. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que en toda criatura brillas, oh amor oculto que lo abarca todo en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todo lo demás. Así sea. Adelante, por favor Isabel. Muy bien, gracias Magali. Bienvenidos todos a esta sesión, ya estamos a mediados de enero, o sea ya va avanzando el año pero muy veloz. Y estamos empezando con nuestro estudio esta mañana aquí en México, ya es tarde en España y en los diferentes países de América, pues varía los horarios. Reiniciamos y vamos a abordar casi las últimas partes de la estancia número 3 de la doctrina secreta del primer tomo de Cosmogénesis. Les pido a todos que repitamos nuestra dedicación en silencio, invocando esa parte interna de nuestro sol dorado. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Les voy a pedir que cierren sus vídeos, por favor. Oh Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, entramos a nuestra parte de información. Estamos aquí invitándoles para mañana, para el tema de la ciencia y la teosofía, que lleva a Enrique, para los interesados en asistir. Aquí están las claves donde ustedes pueden conectarse mañana, diez y media hora de México, que serían como cinco y media hora de la tarde de España. Y este, y variando los horarios en América también. Esto es para los que siguen este estudio de los lunes. Aquí están las claves. Si alguno no los tiene, las puede tomar. Van a cubrir todo el mes de enero y de febrero, los lunes de todos los meses. Y así ustedes ya tienen la clave y no tienen que buscarla. Pues vuelvo a repetir, los interesados en darse de alta, inscribirse en la, en el canal de YouTube de la Federación Teosófica Interamericana. Este es el nuevo canal que está abierto, que lo administran José Luis y Emilce de una manera muy, muy interesante. También creo que Edith está participando de ahí pueden encontrar todo lo que estamos produciendo, ¿no? Este curso, los de, incluso los de Gaspar, los de los domingos, algunos otros monográficos y de todos los hermanos. Aquí está subiendo. Para los que quieran ir a esta página e inscribirse. Y para que tengan referencia que es aquí donde ustedes pueden volver a ver, por ejemplo, este estudio de hoy lo pueden volver a ver ahí. Aquí es parte del ejercicio que yo les había dejado la semana pasada. No me gustaría que lo interpretaran como una imposición, sino como una sugerencia para que nos vayamos observando cómo nos comportamos cuando estábamos molestos con alguien, qué le dijimos, qué pensamos. finalmente, cómo terminó el conflicto, si se resolvió, quedó pendiente. Y si se resolvió, aprendimos de la situación, nos conocimos más, meditemos en experiencia y saquemos lo mejor de esa experiencia que nos ayuda a crecer. en realidad, el desarrollo de nuestra naturaleza interna o nuestra personalidad tiene que ver mucho con nuestra relación con los demás. aunque a mí suene muy repetitivo, yo nunca voy a pelear con la pared, ¿no? Tiene que ser con otro ser humano contra nuestras diferencias, pues se acentúan, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la amistad, pero si la inspiración nuestra de ser mejores seres humanos, más capaces, más nobles, más desarrollados, existe, se está dando, pues más que sentir rencor o o querer vengarnos del otro o de la otra, vamos a agradecerles la enseñanza que nos han dado y y seguir adelante modificando nuestros aspectos que son necesarios rearmonizarlos, vamos a decirlo así. Yo he estado poniendo ciertas variantes, ¿no? de la del conocimiento a través del otro o de la otra para no tener problemas con los del género y sin ser una cosa impositiva, pues sí me gustaría que lo vayamos considerando hasta donde pudiéramos cada semana podemos estar observando sus relaciones, cómo fue, como vimos con los sueños, ¿no? que se sugería por Amirsa que se pusieran, se hiciera una agenda o un diario personal de los sueños de cada día y anotarlos, y anotar lo que pasó el día anterior y qué experiencias hubieron, si es que fueron significativas y eso ayudaría a comprender más el sueño o a entender cómo me estoy moviendo porque los sueños son, siempre lo he dicho, son mensajes de la profundidad de nuestra naturaleza que nos dicen cosas, como hablamos en el monográfico, son imágenes ilusorias creadas por la mente empapadas con nuestras características tanto positivas como negativas cuando hablo de la estructura de la personalidad esos son los sueños que pudiera HPV llamarles frívolos pero hay un sueño superior el del ego inmortal en nosotros cuando nosotros dormimos él está libre y experimenta y hay ocasiones en que esos sueños esos grandes sueños esos sueños proféticos anticipatorios de que incluso sueños en que se relacionan con vidas anteriores cuando yo tengo ciertas conexiones pues nos dicen mucho de de la existencia de ese ego inmortal en nuestra naturaleza y de su libertad cuando nosotros dormimos vean el libro de los sueños el libro de los sueños de HPV o los comentarios del 89 de ella son muy ilustrativos y ayudan mucho a entender parte de nuestra naturaleza bien aquí retomamos con el diagrama ya saben que he estado utilizando aquí se me movió el diagrama porque esto estaba de otra manera bueno este párrafo ya ha quedado pendiente de la sesión anterior y dice así los dioses superiores de la edad son todos hijos de la madre antes de convertirse en los hijos del padre esto es muy interesante que lo analicemos los logos como Júpiter o Zeus hijos hijo de Cronos Saturno el tiempo infinito Cala eran representados en su origen como masculino femenino de Zeus se dice que es la virgen bella y a Venus se le representa con barbas o sea la androginia de los dioses es muy interesante analizar hijos de la madre toda la jerarquía aquí tenemos la radiación de la seidad y se forma Mula Prakriti el padre madre el fuego agua la base de todo el cosmos de aquí surge el hijo el primer logo sin manifestado que es el punto blanco en el centro o sea la esquina de la pirámide logoica primer logo sin manifestado segundo logos y tercer logos Mahat la mente espíritu materia y la mente bueno aquí hay una significativa aclaración primero la gran madre que así se le caracteriza como Mula Prakriti la materia primordial aunque ya está ahí el padre también que es la radiación pero la gran madre es la generadora de la se puede decir de la del cosmos y ahí el primer logo sin manifestado es su hijo en la primera fase nace de ella pero ese hijo se transmuta en el marido de su madre o sea en el padre entonces los dioses son hijos de la madre y después del padre que es el logo sin manifestado que se convierte en el padre para generar los siguientes logos el segundo y el tercero y toda la generación de jerarquías que lo van a acompañar al universo este sutil elemento vale la pena que lo analice por eso el párrafo dice todos los hijos de la madre son todos hijos de la madre de Mulaprakriti antes de convertirse en hijos del padre porque el primer logos que era el hijo se transmuta para que después él más la madre se genere el segundo y el tercer logos entonces ya él es el marido de su madre suena medio raro pero en antigüedad y en la terminología mítica y religiosa antigua era así considerado aquí quisiera yo romper un se puede decir así una una espada así se puede decir por Zeus y de sus mitos que lo han envuelto ustedes analizan hay varios varios mitos que tratan sobre las relaciones de Zeus con los humanos sobre todo con las mujeres que se convertía en oro para fecundar las caídas del cielo que se convertía en una ave en un en un cisne para vamos a ir acercarse a Leda y seducirla que se convertía entraba en algunas otras mujeres o semidiosas y tenía hijos con ellos es interesante que analicemos que hubo una etapa humana y para eso nos tendremos que referir a la etapa Lemur donde las jerarquías divinas que generaron al ser humano que lo construyeron se puede decir porque en nuestra constitución intervinieron varias jerarquías cuando simbólicamente las divinidades se mezclan con los hombres vean ustedes el cuarto capítulo del Génesis para referir más a la a todos a la literatura cristiana dice el cuarto capítulo y los hijos de los dioses fíjense que es interesante no dijeron los dioses los hijos de los dioses viendo a las mujeres de la tierra las desearon si podemos llamarlo así y se mezclaron con ellas para generar seres ellos tenían la mente eran manasa putras se mezclan con mujeres que no tenían la mente no había desarrollo hasta la tercera raza Lemur no había mente a partir de ahí hay mente entonces ellos se mezclan fue una de las formas en que se les dio mente a la humanidad los hijos nacían con mente y empezaba todo el periplo cárnico de la humanidad dice los hijos de esta mezcla de los hijos de los dioses con las mujeres de la tierra generaron grandes seres o sea instructores de la humanidad y gigantes esto lo tiene casi toda la literatura de varias tradiciones antiguas entonces si uno analiza y eso porque yo en algún momento dado pude haber hecho una crítica al al dios al Zeus padre del Olimpo de forma un poco despectiva porque se metía con una se metía con otra y andaba con una y andaba con otra pues eso hacía que gracias que uno pensara que si interpretaba uno los mitos de esta forma pues degradaba los misterios que estaba rodeando a esta enseñanza él como como el mismo Jehová es que es interesante analizar tenemos al los tres logos y después de los tres logos manifestado el segundo espíritu materia y el tercero Mahat la mente de ahí emanan los siete primordiales los siete seres que abargan desde la desde el primer nivel hasta el tercero a los Lipika y a los Manasa Putras esto es un tema que habría que estudiar más a fondo pero dentro de los Manasa Putras o sea los dadores de la mente que nosotros tenemos porque ellos no las despertaron ellos no las despertaron entrando en nosotros no las despertando lo despertaron irradiando sus energías mentales en nuestra mente dormida se despertó etcétera etcétera esa jerarquía de Manasa Putras no era toda superior tenía varios grados de desarrollo y esa diferencia de Manasa Putras de seres de luz pues podía generaba en los seres humanos con los que se mezclaban los que activaban diferentes grados de activación de la mente por eso no todos tenemos el mismo desarrollo mental y tenían diferentes grados los Manasa Putras porque eran diferentes grados kármicos de su evolución ¿a qué nos lleva eso? que en los primeros niveles de los Manasa Putras por decirlo así eran los más sublimes las jerarquías más elevadas que vibraban pero muchos de sus hermanos que tenían diferentes grados de desarrollo no tan despiertos o tan fuerte la energía mental o Manas pues fueron influidos o influyeron para mezclarse con la humanidad y mezclarse con ella para poder generar seres con mente y poblar la tierra este es uno de los interesantes elementos que deberíamos considerar para poder entender los mitos de Zeus y de otros mitos de otros pueblos donde el de Miurgo el principal vamos a decir sustentador del del sistema de la de la ideología de esa tradición lleva a cabo una serie de relaciones con las mujeres en la tierra a mismo Jehová se le se le considera una hermafrodita que se mezcló constantemente pero no el Jehová superior eso es que debe declararse claro no el tercera sefira vina sino las formas más vamos a decir degradadas de ella o sea las jerarquías que estaban relacionadas con ella en otros niveles mucho más materiales por eso se mezclan a partir del tercero y cuarto nivel su plano de manifestación en los mundos materiales hay diferentes grados de jerarquías que se que se que se unen a las mujeres de la tierra dándoles diferentes capacidades mentales pero y generando nuevos seres de diferentes tipos esto pudiera quizá aclarar y y quitar la idea que que los dioses en caso de Zeus pues era pues manifestaba un interés por las mujeres sin importarle tomarlas y y aprovecharse de ellas no hay una explicación oculta y quisiera que todos lo la consideraran por lo menos a favor de Zeus y de todo su trabajo que fue muy importante porque si la jerarquía de dioses del Olimpo y de todos los dioses que han participado simbólicamente en la tercera raza Lemur no hubiera progenio humana ni desarrollo ellos compartieron colaboraron aportaron se sacrificaron y hubo muchas razones para todo lo que ha pasado Apolo era un su origen bisexual por eso estamos hablando de los dioses Apolo el dios solar lo mismo que el Brahma 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 Baj en Manu o sea los dioses principales son bisexuales o son andróginos y en los Puranas Osiris se equipara con Isis y Horus en ambos sexos o sea cuando a veces hablamos de Osiris estamos hablando también de Isis Isis es la parte femenina de Osiris y Horus es el producto de esa relación andrógina o o bisexual hermafrodita del nuevo de la nueva personalidad que habitó o que estaba empezando a habitar la tierra finalmente en la visión de San Juan en la revelación los logos que ahora se relacionan con Jesús esos son hermafroditas puesto que se les describe teniendo pechos de mujer lo mismo le pasa al tetragramatón o Jojoba como ya lo hemos hablado pero existen dos abaloquites vara en el esoterismo primero y el segundo logos o sea la idea de lo que se trata de transmitir aquí es que las las jerarquías originales las divinidades primigenias que ayudaron a la humanidad eran eran partieron de de no manifestar en los sexos se acuerdan no a a ser hermafroditas y después de ser hermafroditas la humanidad empezó a definir uno de los dos sexos a partir de la tercera raza casi al final de la raza lemú ya se empezaba a considerar que los había mujeres mujeres sin el sexo masculino que se mostraba porque lo tenían interno y el hombre tenía el sexo masculino pero sin mostrar el femenino que lo tenía interno esto explica grandes misterios de los mitos como los aquí señala HPV al final de este de esta explicación de la estancia número 3 de esto ya lo habíamos tocado por eso estoy yendo un poco rápido en antropogenes lo vimos varias veces el inciso B nos dice el dragón de sabiduría es el uno el Eka o Saka es curioso que el nombre que de Jehová en hebreos veía también uno Eshad su nombre es Eshad dicen los raminos porque porque todo surge del globo sin manifestar como ya lo dijimos en la imagen el lobo sin manifestado que es el hijo de la madre y que después se convierte en el marido de su madre genera el segundo lobo espíritu y la materia y finalmente Amahat la mente entonces todas las jerarquías que vienen después los primordiales Lipika Manasaputras yo aquí apunté una jerarquía que la historia leía con los Macara etcétera etcétera todos vienen del logo sin manifestado que es la unidad de vida son uno todos somos hijos de la fuente del uno como en matemáticas el dos el tres el cuatro son siempre emanaciones del uno y el uno es una emanación del cero de la seidad si podemos llamarlo así o que vendría a ser aquí el ejemplo de Mula Prakriti vamos a llamarlo así esa esfera entonces el uno y el dragón son expresiones usadas por los antiguos en conexión con sus logos respectivos porque es utilizado el uno y el dragón un dragón es una fuente es una es un ser inteligente y lleno de energía de fuego fuego y agua tiene que ver con el uno si con el logo sin manifestado Jehová es esotéricamente el ojín es también la serpiente o dragón que intentó a Eva y el dragón es un antiguo emblema de la luz astral el principio primordial que es la sabiduría del caos aquí hay ciertos misterios en estas frases dice el ojín es también la serpiente o dragón que le tentó a Eva recuerdan que cuando estamos en pasaje del génesis hay una serie de de seres ¿no? que después de haber formado Adán entre comillas bueno primero hay un Adán el Adán Catmón del primer capítulo después se toma del barro de la tierra y vuelve a nacer al segundo Adán y ese Adán no tenía mente bueno para seguir la secuencia del génesis ese segundo Adán deambulaba por el jardín del Edén que le dio el ojín o Jehová como quieran ustedes ya van dentro de esa hueste de 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 el ojín o sea de jerarquías del árbol de la vida de los sefirots los el ojín son los sefirots en diferentes niveles había creado las condiciones para un hombre andrógino que eso es lo que era en ese momento el Adán primitivo ¿por qué el andrógino? simbólicamente porque de ahí de él lo hace adormecer según dice el pasaje para que no estuviera solo un ser que no tiene conciencia del yo no puede sentirse solo pero vamos a seguir la secuencia mítica del pasaje que es de tipo origen cabalista entonces ¿qué pasó? pues el pobre de Adán que no tenía conciencia de sí mismo cae dormido de acuerdo a la a la descripción que se hace en el génesis y cuando está dormido toman de su costilla sacan la costilla una parte de su costilla y forman a Eva ¿por qué no crearon a Eva como Adán del barro de la tierra? porque Adán era andrógino y al separar al tomar la costilla se crea que podríamos llamar el hermafroditismo aquí vamos a dejarlo así siguiendo la secuencia de antropogénesis entonces en ese momento Adán era hombre y mujer tenía los dos sexos hermafrodita así me están siguiendo de todos modos era inconsciente y había dos famosos árboles dos jerarquías de seres el árbol acuérdense cuando hablamos del árbol hablamos del árbol sefirotal o sea de los sefirotes entonces había dos jerarquías de seres las jerarquías del del bien y del mal o de la luz y la oscuridad y la jerarquía de la vida eterna eterna del equilibrio de la armonía la misma jerarquía del árbol sefirotal o del árbol que está ahí con las manzanas en el Edén era una jerarquía de seres y la serpiente como dice acá es la serpiente o el dragón que tentó a Eva Jehová era el el hermafrodita en el nivel de ese Jehová no del Jehová elevado original sino ya degradado las jerarquías a niveles más materiales ese ese Jehová es el que se une con Eva como hermafrodita y la fecunda el árbol es simbólicamente una serie de jerarquías y de transformaciones esa relación produce a Caín y a Abel y ahí empieza todo la descripción que hemos dado en Antropogénesis entonces es muy interesante poder llegar a clarificarnos que mucho de la enseñanza del Génesis es de origen oculto y hay que hurgar en otra literatura cabalística para entender pero también desmitificamos a Jehová que es el mismo caso que Zeus Jehová tuvo que entrar a relacionarse con las mujeres de la tierra el Jehová hermafrodita para poder generar mezclarse con las mujeres y generar más seres o sea reproducir a la humanidad en esa etapa de los lemures esto esto vale la pena que sea analizado por todos no me refiero al Jehová superior al Jehová cerca de la de la fuente que podríamos llamar el tercer logos o el segundo logos logos femenino es Keter Hoshma y Vina Vina es el Jehová elevado pero Jehová tenía manifestaciones en los demás jerarquías en los demás niveles entonces aquí más o menos se devela un poco la temática de este pasaje el dragón es un antiguo emblema de la luz astral ya hemos visto que la luz astral es realmente la casa pero ya contaminado degenerado en cierta forma por la problemática de la mente humana el principio primordial que es la sabiduría del caos aquí es importante que analicemos que ese dragón emblema de la luz pues sí participa en la generación y creación y la formación de este cosmos sobre todo el cosmos más material ya entenderemos poco a poco que hay jerarquías superiores que se reproducen a sí mismas en diferentes niveles y a medida que van descendiendo como tenemos hay un diagrama que lo describe bien se van haciendo más humanas más material hay jerarquías angélicas muy cercanas a las nuestras que son casi humanos con cierto desarrollo pero que tienen todavía ciertas debilidades como nosotros a lo mejor más atenuadas o las controlan más lo que ustedes quieran porque fueron seres positivos fueron buenos y merecieron formar parte de esas jerarquías pero para qué entrar al detalle no reconoce la filosofía arcaica el bien y el mal y aquí vuelve otra vez a HPV como ayer hablábamos en el poema que nos nos leyó Enrique de la señora Gabriela Mistral sí ella hablaba de la rosa y de la espina la rosa puede ser el bien y la espina puede ser el mal o sea se puede decir que no reconoce la filosofía arcaica el bien y el mal como poder fundamental e independiente sino como partiendo del todo absoluto la eterna perfección universal deriva a los dos siguiendo el curso de la evolución natural de la luz pura condensándose gradualmente en la forma y de ahí convirtiéndose en la materia o el mal este pasaje tiene mucho bueno vamos a leerlos con calma no reconoce la filosofía arcaica al bien y al mal como poderes fundamentales independientes sino como partiendo del todo absoluta absoluto la eterna perfección universal aquello que está en vías de perfección de desarrollo deriva a los dos siguiendo el curso de la evolución natural de la luz pura que se va condensando a medida que baja hasta nuestros planos materiales en materia y la materia es espíritu condensado o el mal o lo que le hemos llamado mal no sé si eso lo pudiera aclarar mucho el tema del bien y del mal que ya Blavatsky ha insistido mucho en los pasajes que leímos en Antropogénesis sobre este tema incluso también este esta chica que me mandó material sobre lo del mismo tema de Barcelona ella no sería Josefa no sería Josefa no no de fue esta de la rama de Nuria no Nuria está en Bilbao es la que está en Barcelona en Barcelona no no está en el esta la rama que tiene esta muchacha que están estuvo porque se me fue el nombre el de que tiene que ha tenido cáncer y que se la ha ido super Clarisa 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 la edad es la edad Clarisa ella hizo un estudio y a mí incluso me mandó un material sobre el tema del bien y del mal del de Lucifer y todo lo que significado y con lo que el hombre con su mente como dice Blavatsky el mal está en la mente del ser humano que degrada y transforma las cosas luz y oscuridad son necesarias son esenciales si la luz si destruyemos a la oscuridad o al mal se destruye la luz así de fácil porque ese logos acuérdense que el logos inmanifestado que es la unidad se divide en dos en espíritu y materia sin ese espíritu y materia no hay universo porque son las polaridades que generan una tensión y después entra y surge Mahat la mente y la mente es dual por lo menos en nuestros planos o sea esa polaridad de que yo no conozco la luz y no conozco la oscuridad no conozco la felicidad si no he sufrido porque no entendería la felicidad si no hay sufrimiento o sea los opuestos tienen que ver con este tema que está hablando acá de que todo está todo está partiendo del absoluto de la eterna perfección universal que está de ahí deriva este elemento que nosotros vemos siguiendo el curso de la evolución natural natural de la luz pura que se va condensando a medida que desciende esa luz a medida que se o sea si vamos viendo el diagrama que siempre hemos usado a medida que esta luz primordial se va descendiendo hacia los planos materiales aquí el plano material es espíritu condensado a lo que le llamamos materia que quiere decir que todo todo es sagrado todo es luz y esta es la luz relativa vamos a decir no permanente temporal porque el universo se va a disolver la verdadera luz es la seidad el absoluto y si vamos a entrar a ese tema encontraremos que la seidad del absoluto no responde a ningún para programa arquetipo o modelo mental nuestro que está basado en los opuestos porque la seidad es ni siquiera es la unidad absorbe a la unidad y deja de ser todo si vamos acercándonos a ese gran misterio que es el sutra del corazón o del diamante podremos entender que la verdadera naturaleza de nuestra vida de nuestro ser es que seidad seidad pura y la seidad pura para nuestros ojos no es nada es y no es contiene todo y no contiene nada pero su manifestación a través de este cosmos o de este universo muestra diferentes grados de esa luz que se opaca en una aparente luz pero que es oscuridad en nuestro universo aunque nosotros lo veamos como luz porque es temporal mientras duda el cosmos esta luz existe y esa luz a medida que desciende hacia los planos más materiales se convierte en el mal dice HPV o algún otro de los instructores que participaron en los comentarios de este de este de esta esloca aquí está otra vez aquí está más ubicado el diagrama vuelvo a insistir la seidad todo lo oscuro que ven ustedes acá aquí se me salió un poco pero es la seidad sin todo creo que aquí vamos a reducir aquí está la seidad es todo de esa seidad dentro de ella se abre un campo de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y se forma ese círculo que es este porque ella irradia sobre ella misma y se forma Mula Prakriti la materia primordial o sea es la seidad vibrando de una manera más más densa aquí está el padre madre o sea el padre que es la seidad para Brahmán que es el fuego y Mula Prakriti que tiene que ver que es la misma seidad pero vibrando una frecuencia que significa simbólicamente esa agua no estamos hablando ni de fuego ni de agua original que conocemos sino la primordial entonces este círculo plano de manifestación es la materia primordial se le denomina en general la gran madre de esta gran madre surge en su centro una diferenciación que le vamos a llamar el plunto blanco que va a ser el primer logos il manifestado el hijo de la madre con el tiempo el hijo de la madre se convertirá en el marido de su madre porque es ella a través de esta de este hijo que va a generar al segundo logos espíritu y la materia y a Mahat la mente y de ahí todo ese impulso va a llevar a que surjan las jerarquías que van a poder plasmar en ellas la mente o Mahat porque si no hay primordiales no hay mente en este cosmo necesitan seres en los que capten la mente y entonces la transmiten a las siguientes jerarquías lipicas manas manas aputras hay como se me olvida este nombre que dijo los macaras y etcétera hasta llegar al mundo a los planos materiales donde estamos nosotros los hombres o las inmensa cantidad de millones de seres que habitan todo el cosmos todo el universo nosotros somos hijos de la fuente de la luz primordial del lobo sin manifestado de la gran madre o sea todo está contenido en este momento en que surge Mula Prakriti por la radiación de la sedad de ahí que todo lo que vemos aunque nos parezca una ilusión como Matrix la Maya la gran ilusión creada para poder evolucionar por eso dice ya esta luz primordial está progresando y entonces de ahí que esta luz de este cosmos que es finita a medida que desciende en los planos de manifestación se convierte en el mal en una vibración yo diría más densa espíritu denso la oscuridad es espíritu denso de ahí entenderán ustedes el mito de Lucifer y la importancia de Lucifer para gobernar estos planos inferiores ese es uno de los grandes misterios que hay en la enseñanza oculta y que por supuesto en este nivel podemos se puede comentar pero creo que penetrar más y develar más sería para mí no adecuado además que yo tengo cierto nivel de entendimiento de esto porque se debe mantener eso para que cada quien lo descubra si lo puede hacer por intuición es patrimonio como decía Blavatsky en varios pasajes si ustedes leen la obra de la doctrina secreta dejan entre comillas usted trate de entender esto descubra lo que quiere decir encuentre la clave de otra manera el esfuerzo sería que nos estuvieran dando en la boquita todas las enseñanzas sin hacer ningún esfuerzo ya no somos niños la doctrina secreta empezó a tener gran importancia ya en este desde el siglo pasado y en este porque ya el humano ya no es un bebé ya está empezando a ser un poco más maduro bueno eso creemos eso creemos porque el mundo está patas terrible pero bueno y por eso tenemos que hacer un esfuerzo personal de ahí que HPV insiste mucho a los estudiantes hagan un esfuerzo la enseñanza es inmensa pero tienen que hacer un esfuerzo para que ustedes penetren y revelen esos misterios que son personales y que deben guardar y conservar en forma personal es la bendición que después de dar la parte divina nuestra cuando nos hace entender cosas de grandes de gran importancia pero que son misterios del cosmos y de nuestra naturaleza guardar esos misterios y esos secretos eso nos da ese patrimonio importante no para andar revelándolo sino que eso nos da esa fuerza para ayudar a otros porque conocemos parte entre comillas de una verdad aunque sea relativa pero de una gran verdad bien y aquí entramos un poco al tema de la serpiente o sea ya ya he estado quitándole piedras a a Zeus a esta divinidad a esta divinidad padre de la jerarquía del Olimpo que es lo justo si se entiende la mitología pero aquí está el símbolo primitivo de la serpiente que la que tendríamos que también trabajar dice el símbolo primitivo de la serpiente ha representado siempre la sabiduría divina y la perfección y siempre se le ha mirado como equivalente a la regeneración psíquica y a la inmortalidad ¿por qué? regeneración psíquica porque la serpiente suelta su piel deja su piel y se transforma en una nueva etapa de su vida o sea dejamos a la personalidad para abrirnos a lo eterno simbólicamente tiene que ver con ello yo recuerdo el pasaje en donde Moisés estaba en el desierto recuerden que los judíos en esa época de los 40 años que estuvieron deambulando pues eran como niños vamos a llamarlo así una etapa de la inmadurez de este pueblo así dice la historia o el mito más que historia es mito y que pues les daba cada vez que entraron en contacto con algún pueblo pues tomar sus dioses y empezar a adorar se les olvidaba que los habían sacado de Egipto que les bueno si realmente se hicieron todos esos eventos milagrosos les abrieron el mar rojo todos los castigos a los egipcios si todo eso ocurrió pues esto se les olvidaba así y empezaban a hacer de las suyas adorando a otras divinidades haciendo sacrificios etc entonces en un momento dado pues Jehová no era de los que se contentaban con decir bueno pobrecitos son ignorantes no a estos me los he hecho y les mandó una plaga que los mordieron unas serpientes y mató a tres mil judíos o de aquellos primitivos judíos pues Moisés todo acongojado pues subió otra vez a otra montañita por ahí le pidió que los perdonara todo lo que ya sabemos y le dijo bueno pues si me arrepiento dice Jehová se arrepentía bueno era una divinidad cercana a los humanos ya por eso les dije que ese Jehová no era el Jehová santo o divino sino era un Jehová más humano una jerarquía más inferior te acuerdo si has una figura de una serpiente creo que en metal bronce te acuerdas de un palo muy elevado y todo el pueblo y todos los que hayan sido mordidos por serpientes que la vean que la adoren y se curan y así fue entonces pregunto por qué la serpiente es negativa la serpiente del mar la iglesia y eso yo debería recomendar a todos los que nos escuchan deberían hacer una un análisis profundo de no tragarse la píldora sin cuestionar es respetable las creencias de todos y sus devociones pero yo para personal les puedo decir que a veces la devoción excesiva que yo he tenido me ha causado más problemas que bendiciones hay que utilizar los instrumentos que tenemos la reflexión y la intuición la iglesia se ha aprovechado de nuestra ignorancia durante miles de años por lo menos los dos mil años y los concilios se han hecho y deshecho la enseñanza original que era una bendición para los seres humanos y que en algunos evangelios todavía se conserva la enseñanza del maestro Jesús el Cristo yo en eso no entraré a discutirlo sino al contrario lo defiendo y lo respeto y creo que debe conservarse para ayudar a la gente pero la iglesia hizo y deshizo construyó una estructura de poder para controlar a la humanidad o a los creyentes y entre ellos metió lo que quiso para afirmar los símbolos dogmáticos que sostenían su catecismo entre ellos a la pobre serpiente que en lugar de ¿qué haríamos ustedes y yo si esa serpiente no tenta a Eva? Pregúntense simbólicamente pues que seríamos ignorantes porque no habríamos tenido no habríamos comido de la manzana del árbol del bien y del mal o sea de los opuestos para entender el mundo seríamos como autómatas sin mente no habría karma porque si no hay bien y mal no puedo comentar karma un bebé recién nacido un niño de meses no puede cometer un karma negativo porque no hay mente desarrollada completamente yo estaba ahorita con los hijos de los nietos de Enrique son muy pequeños uno de ellos es tremendo activo se mueve sube baja va y viene pregunta o sea es una curiosidad insaciable que de repente le pise a un perrito la pie o lo lastime puede ser eso karma si no sabe ni entiende la mente no está desarrollada para ser capaz de distinguir lo que quiero decirles es que sin mente seríamos no estaríamos evolucionando entonces en lugar de hacer esa maldita serpiente del paraíso es una bendición es una jerarquía de seres que nos ayudaron y eso desmitifica ciertos dogmas el pecado original ¿cuál pecado original? el pobre de Adán que era un andrógino y ahora hermafrodita andaba por el paraíso dando vueltas como reguilete ¿por qué se va a sentir solo si no tenía autoconciencia? o si tenía algo de autoconciencia era como un niño de un año ¿qué pasó? pues lo tentó según la serpiente o si le dijo tienes que transformarte y adquirir la mente simbólicamente la manzana simbólicamente se mezcla con otra jerarquía la jerarquía divina Jehová que es la serpiente como dice y genera nuevos seres originalmente hermafroditas todos eran hermafroditas por ahí de la cuarta de la cuarta subraza y quinta subraza Lemur después tanto se mezclaban y tanto uno con una mujer o sea con lo femenino de otro y con lo masculino de otro y así andábamos hasta que los hijos que iban naciendo iban perdiendo esa doble doble género y se iba imponiendo uno sobre el otro hasta que a finales de la Lemur principios del Atlante ya podríamos decir que los hombres empezaban a ser lo que hoy conocemos aunque todavía eran gigantes y hasta la tercera raza del Atlante eran todavía santificados después empezaron a oscurecerse de acuerdo a la enseñanza oculta el siguiente párrafo dice de aquí que Hermes haya llamado a los serpientes el más espiritual de los seres Hermes Moisés iniciado en la sabiduría de Hermes ha seguido el mismo camino en el Génesis siendo la serpiente de los gnósticos como las siete vocales sobre su cabeza el emblema de las siete jerarquías de los creadores septenarios o planetarios hay una serpiente que ayuda a ciertos seres a despertarse y normalmente las serpientes muerden el hombro derecho a la persona simbólicamente todo es simbólico en sueños puede ser es una gran serpiente acompañada de muchísimas serpientes más pequeñas y esta gran serpiente tiene una señal en la parte de acá de la cabeza eso le dignifica como iniciadora estos simbolismos no habla de la mala serpiente incluso en la simbología más personal y material en este mundo sabemos que hay dos tipos de serpiente acuerdo al diccionario de Ferrater-Mora o de simbología de estos dos franceses muy buenos como se llaman estos franceses no me acuerdo bueno dice que la serpiente que se arrastra por el piso tiene connotaciones materiales pasionales en el sueño y la serpiente que está erguida tiene connotaciones espirituales incluso ustedes yo tenemos una serpiente kundalini que despierta y sube y nos vuelve casi dioses entonces lo que aquí se trata es que ustedes se cuestionen los dogmas primitivos de la iglesia que careciendo de de cierta sabiduría pues calificaron a lo que no convenía para su dogma su nueva estructura ciertos símbolos de los paganos porque pues ya saben querían acabar con los paganos o como diera lugar cuando el cristianismo es hijo de los paganos no les gusta pero eso es verdad hijo de los de la tradición egipcia de la tradición caldea de la influencia budista hay muchísimas cosas ahí metidas pero bueno siempre será necesario recalcarla el respeto al creyente sin embargo lo mismo que los logoy y las jerarquías de poderes esas serpientes han de distinguirse unas de otras como lo acabamos de decir shesha o ananta el lecho de vishnu ustedes se fijan acá este este es vishnu su lecho es una gran serpiente sí esta que se acaba es una abstracción alegórica simbolizando el tiempo infinito en el espacio cala el tiempo que contiene el germen y lanza periódicamente la floración de este germen al universo manifestado tiempo infinito la seidad etcétera etcétera o sea analicen ustedes la simbología es un increíble tema pero si se debe considerar diferentes claves para entenderla la básica es el mismo símbolo puede estar mostrándonos luz y oscuridad en segundo nivel o sea la polaridad hay serpientes de luz y serpientes de la oscuridad y eso lo ven ustedes en el libro de los muertos en el libro de las puertas egipcio aparecen serpientes cuidando al recién muerto al alma del desencarnado en el más allá en los planos sutil en los planos del astral vamos a llamarlo así lo van cuidando pero también hay otras serpientes que lo amenazan ya ustedes van a encontrar las dualidades la simbología guarda mucho esa riqueza y aquí podría ayudarles a ubicar realmente los conceptos que tenemos quizá equivocados de ver que todas las serpientes son malas no, no, no es así ni todas las serpientes son buenas al paso que opis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus siete vocales como lo leo a hu de una y de tres y de siete sílabas de la doctrina arcaica a saber el primer lobo sin manifestado el segundo manifestado y el triángulo concretándose en el cuaternario o tetragramatón y los rayos de este en el plano material o sea aquí está hablando de todo vean ustedes la serpiente rodeando el cuerpo ¿no? de de todas las estructuras superiores de las que hemos hablado esto es muy rico también sin embargo todos ellos establecen una diferencia entre la serpiente buena y la mala por eso quería llegar a este diagrama la luz astral de los cabalistas la mala es la luz astral o sea el akasha emana de los siete primordiales emana de los logos y va a activar todo el cosmos es la luz intensa es vida akasha es vida pero a medida que desciende a los planos materiales y penetra nos penetra a nosotros y a todo se convierte en luz astral y esa luz astral pues ya no es nada buena porque nuestros pensamientos desde el origen se acumulan ahí como un la luz astral es como un video que graba todo lo que se plasma en ella todos nuestros pensamientos todas nuestras acciones todas nuestras conductas de todas las vidas que hemos tenido están ahí están en nuestra estructura en el cuerpo causal que así le llamamos que es luz astral o sea es un almacén de información tremenda nuestra vuelvo a leer el párrafo dice sin embargo todos ellos establecen una diferencia entre la serpiente buena y la mala la luz astral de los cabalistas que es la mala la primera la encarnación de la sabiduría divina en la región de lo espiritual en lo superior y la segunda el mal en el plano de la materia como decían antes esa luz primordial a medida que va que surge y emerge en las primeras jerarquías superiores divinas los arrupa y los rupa primordiales y a medida que va descendiendo va generando jerarquías de menos luz y más oscuridad hasta llegar a la materia densa nosotros tenemos luz pero más más densidad en la materia que esa luz que está ahí pues la luz astral o el éter de los antiguos paganos el nombre de la luz astral es completamente moderno es el espíritu materia nosotros somos luz eterna condensada en formas materiales y eso es lo que la física cuántica dice cuántica dice todo es energía vibrando en diferentes frecuencias todo vibra las mesas las paredes ustedes ven acá libros alrededor mío son la biblioteca de Enrique de una bibliotecota bueno pues todo está vibrando en una frecuencia diferente yo vibro en una ustedes como en función de lo que pensamos lo que decimos lo que hacemos cómo nos comportamos qué hacemos durante el día cuáles son nuestros pensamientos que se plasman en acciones o en estados emocionales que nos afectan y afectan a otros para bien o para mal eso nos define y alguien que tenga clave vivencia podría verlo en nuestro doble etérico o en el cuerpo en el inga sharira ahí aparece en ese campo de energía o más bien en el aura que despide ahí están plasmadas las las formas que estuvimos estudiando ayer que dibujó pintaron Anni Bersen y Ed Viter en su libro de los pensamientos a formas de pensamiento que las recomendamos mucho lo busque está en internet también y ustedes verán los pensamientos de amor de compasión estuvimos analizando uno que tenía alas y la energía divina superior y también otros de epidia etcétera y se van a dar cuenta de que no el universo no es como nos los pintaron no es como tan fácilmente lo hemos visto con los sentidos aparentemente todo ahí está y yo soy solamente alguien que toma y deja las cosas y vive y vive y disfruta si la cosa no le fue bien o si la mala suerte le trajo el dolor y el sufrimiento y vive en la pobreza eso no hay en este universo nada de lo que nos ha ocurrido ha sido mala suerte nos los hemos ganado en vidas anteriores y hemos pagado grandes precios para ganar esto para bien o para mal o sea si ustedes penetran en estos conceptos y los tratan de activar en sus vidas y de verlos y de experimentarlos se van a dar cuenta que nos han engañado con un universo material como nos ha pintado ni la historia ahora se acercan muchos a algo a eso pero la mayor parte nos han engañado tres dimensiones donde estamos sometidos la rueda de la vida del Buda donde estamos prisioneros y no salimos por vidas porque no queremos salir porque más malo por conocido que bueno por conocer dicen algunos preferimos seguir haciendo las barbaridades creyendo que no hay nada después de la muerte y después despertando en la siguiente encarnación sin acordarnos de lo que hicimos en el vientre de nuestra madre a sufrir otro periodo vale chicos si quieren siganle ahí pero no es así el juego y de alguna manera puedo decirles que no es así no doy detalles pero les puedo asegurar sin que yo jure o prementa que el juego no es así es más esplendoroso y eso que yo tengo muy poca idea por este conocimiento nos si ustedes tuvieran fueran capaces de ver tras los velos de la ilusión de la maya o del matrix lo que es la realidad por lo menos una realidad mayor a esta como dice la caverna de Platón salir de la caverna y ver la luz verdadera no el fuego dentro de la caverna ustedes se pasmarían caeríamos privados de lo que nos hemos engañado por encarnaciones lo que vemos es una verdad relativa muy minimizada y la enseñanza oculta nos abre los ojos pero cuestionamos tendríamos que cuestionar condicionamientos paradigmas que la sociedad la humanidad y nuestra familia nos ha enseñado y eso a muchos les da miedo y prefieren seguir metiendo la cabeza en el agujero y no hacer nada total la siguiente encarnación como me dijo un amigo mira mira ahorita la llevo más o menos de la siguiente eso de la reencarnación entonces déjalo para la siguiente que yo ahorita no quiero meterme en eso bueno tienen todos ustedes el derecho de sufrir y no entender por qué está pasando lo que está pasando es así el juego ustedes decidan tenemos un conocimiento que hay que poner en práctica hay que estudiar hay que transformarnos en seres más nobles mejores seres humanos en este momento es básico no hay manera de picarnos la pandemia de encima porque ni conocemos ni sabemos cómo hacerlo pero sí podemos ayudarnos a nosotros siendo mejores y animando a otros manteniendo el fuego de la esperanza de la energía para que ellos sigan adelante y se transformen ese es un principal cometido que ahorita tenemos los estudiantes de esta antigua tradición de esta de este legado maravilloso que nos entregó HPV Blavatsky y donde hay comentarios de grandes imágenes de grandes seres no lo dejemos a un lado no pensemos que esto es una oportunidad relativa en un momento en que la pandemia nos ha metido en nuestras casas determinará quizá que muchas almas que se decidan a escuchar la enseñanza y a ponerla en práctica cambien sus destinos hay muchas pruebas de gente que lo ha hecho y también al contrario si se puede modificar el destino si en cierta manera el karma no maduro se puede alterar si pero transformándonos y eso está en nuestras manos ni el de nuestros padres ni el de nuestras parejas ni en las religiones que practicamos está en nosotros penetrando al sagrado recinto que está en nuestro corazón bien vamos a abrir un momento para ver si hay preguntas José Luis le abrimos si yo aquí voy a también a abrir los micrófonos ya pueden preguntar los que lo deseen chicos a ver está María de Jesús por favor pueden abrir María Jesús yo se los había abierto déjame eso lo volveré a abrir si hay que volver a abrir le he permitido ya los abrí tú ábrelos ¿no? ahora ahora sí ahora sí Isaac una preguntita es que me oye ¿se me oye bien? ¿se me oye? sí, sí, sí sí, bien gracias gracias mira leyendo la ciencia del yoga Taimi decía que el cuerpo causal iba a todas las experiencias las buenas y las malas entonces dije yo qué raro si yo pensaba que al cuerpo causal solo iba la o sea la lección aprendida para otras vidas y tú ahora cuando has hablado de lo de las serpientes has dicho que en el astral que se llama cuerpo causal va todo ¿podrías ampliarlo un poquito por favor? o sea el cuerpo causal no solo va lo que hemos aprendido de la vivencia de esta reencarnación también van las cosas malas o sea que se graban las escandas también las tendencias tú traes unas tendencias María Jesús ¿sí? de vida anterior para bien y para mal ¿sí? para bien usted ha dado una serie de posibilidades unas capacidades mentales habilidades organizativas que te conozco ¿sí? muy buenas para mal pues también te ha dado un carácter que es complejo como el mío y como de cualquiera tenemos tendencias formas etcétera pero esa herencia está guardada en ese campo de energía llamado cuerpo causal no es un un centro es un campo de energía junto al huevo áurico que guarda todas las experiencias de todas las vidas como tendencias como aspectos que están ahí recogidos a veces en nuestras vidas por razones quizá kármicas se filtra ciertos recuerdos y nos llegan a la personalidad y nos acordamos de cosas o soñamos cosas pero como eso más fienes en sueños se tiene más acceso de experiencias de que parecen ser sueños y decimos ah es un sueño pero ahí nos veíamos de otra manera en otro lugar haciendo otras cosas ¿qué quiere decir eso? que ahí está guardado tanto lo bueno como lo no bueno si quieres verlo así o lo que nosotros llamamos no bueno porque vamos a ir a este tema a mí me ha quedado muy claro que lo que vemos como no bueno son experiencias que teníamos que vivir para crecer ¿sí? sobre todo cuando venían de otros ah es que fulano es malo porque no hace lo que yo quiero ah chihuahua primera él hace lo que quiere hacer y no porque yo lo califique de malo es malo si a lo mejor hace una serie de actos por ejemplo quitarle la vida a otro pues podríamos decir que nuestro juicio tiene cierto sostén pero su tema y sus actos serán juzgados por su propio proceso a mis ojos es negativo de acuerdo esa negatividad que esa persona tiene debería yo entenderla hasta donde yo puedo porque yo también en mi cuerpo causal contengo elementos de haber actuado y de haberme movido de manera quizás similar o peor por lo menos hablo por mí el conocerte más a veces es muy importante para el desarrollo pero también te da mucha tristeza al descubrir cosas que pues decías tú caray yo que creí que esto era de otra manera en el pasado y dices no pues no está muy o sea concretando para no alargarme el cuerpo causal contiene los dos aspectos tanto que por ahí en los escandas cuando vamos a la muerte o sea si no fuera así ¿por qué nos acompañan? ¿por qué se adhieren en el huevo áurico? recuerde cuando estamos el de Bachán ahí están los escandas dormidos pero ahí están tú ya vas a poder entender que Taimi en cierta manera está diciendo realmente lo que dice la doctrina oculta bueno era mi comentario muchísimas gracias Issa me has aclarado mucho que es que tenía la duda gracias no te preocupes gracias Salomón milagro hola Isaac gracias antes que nada oye hacemos dos preguntas espero que sean muy cortitas el fuego y el agua primordial sería el nómeno del agua y el fuego manifestado sí ok lo otro así cortito Jehová del que habla la Biblia es un es un dioso bueno considerado por ellos como Dios y que se enoja premia castiga es escoge a un pueblo tiene un pueblo escogido este le gustan los sacrificios ese Dios ese Jehová es de los elevados o de los no elevados o de los más bajos no tan elevado mira recuerda que casi todos los pueblos tienen a su Dios los egipcios tenían a Osiris ¿no? los griegos tenían a Zeus en la en la tradición en hindú pues tenían bueno Brahma, Vishnu y Shiva eran muy elevados pero tenían otras otros aspectos menos elevados o sea cada pueblo ha tenido su Dios escogido que los escogió a ellos vamos a llamarlo así para desmitificar el tema de los judíos ¿sí? los judíos son dice HPV que son parte de finales de la cuarta raza una subraza de la cuarta raza Atlante yo no voy a entrar a detalles yo tengo sangre judía y no puedo entrar a detalles lo que quiero decir Salomón y hasta tu apellidito no tiene nada de no judío ¿eh? cuidado lo que quiero decirte es que la este Jehová al que vemos y que se maneja y eso nos lo aclaró Carmen César en un monográfico no es el Jehová elevado de la triada divina recuerda que el árbol sefirotal tiene tres elementos sí Hoshma Keter y Vina ajá Vina es femenino Hoshma es masculino la dualidad los dos logos Keter es el logo sin manifestado y arriba está Einsoft ese Jehová no es el pasaje pasaje hermafrodita que se mezcló con los hombres para para producir más seres eso se replica en los planos inferiores se refleja y genera otro Jehová que es el que conocemos y está muy ligado a Saturno ¿sí? entonces si tú y yo entendemos eso por eso nos va a impresionar que al principio no puede ser que HPV le diga a Jehová que nos considerábamos una una jerarquía una un logo muy elevado ahora teniendo ahí relaciones con las mujeres pues que en realidad todo es espíritu pero en diferentes grados de vibración ¿de acuerdo? y se va replicando lo de arriba en el izquierdo o sea los siete primordiales se replican en los lipica y los lipica en los manasa putras putras y los manasa putras en los mascaras y así van pero en realidad todos son los siete primordiales originalmente la misma energía manifestándose en todos los planos hasta que llegan a la materia con nosotros por decir degenerándose ¿no? sí más que degenerar se va densificando el espíritu y se va convirtiendo en lo que nosotros llamamos materia espero que te haya a ti a ver Sergio Villegas por favor sí buenos días buenas tardes a todos en la primera creación yo tenía tengo curiosidad se me hace complicado entenderlo y lo primero que se me vino en esa parte ah gracias por ponerme la imagen esa primera creación ¿con qué se puede hacer una comparativa por ejemplo en los otros mitos? se me vino se me vino la idea la la el mito griego por ejemplo cuando Cronos se come devora a sus hijos y luego la piedra ahí puedes compararlo si podría ayudarte eso mira vienen los puranas quizá déjame anotarlo y a lo mejor le saco el pasaje completo de los puranas porque usted menciona por ejemplo en el génesis pues sí pero ahí suena como que lo cortaron como que no están diciendo mucho nomás simplemente ah esta es la idea pero como una forma más comparativa sí Sergio en el génesis dice Blavatsky que lo hicieron a partir de la segunda creación ¿ok? quitaron la primera y eso la quitaron porque los cabalistas no quieren mostrarlo todo es que el antiguo génesis es un libro oculto y hay que leer el cefe de etsira el cefe de sojar y el cefe de noda para entenderlo y ahí podríamos captar lo que es la primera creación la primera creación tuvo un un tiempo inmenso de desarrollo era básico y después yo que pongo esta línea verde a la vez eso significa que hubo un espacio de un entreacto en que se detiene la primera creación y hay un espacio del mismo tiempo si quieres verlo así de lo que duró detenida hasta que se vuelve a activar en la segunda creación era como un descanso dicen los puranas pero la siguiente sesión digo yo pues creía que era mi amiga mi amiga Teresa ¿qué tal? hay Teresa muy bien mi amiga Teresa a ver mi amiga Teresa vamos tirando vamos tirando nada más ¿dónde está? ya le callamos la boquita ni modo si es Sergio ¿sí? sí por ejemplo esa primera esa primera creación lo que usted llamó lo que es la madre eso sigue vigente o es algo que ya se generó y y está en nueva etapa mira es muy interesante tu pregunta y lo que podríamos decir es lo siguiente la primera la creación original surge en el cosmos pero surge el cosmos y se retorna y surge y se retorna a una velocidad que no pensamos que están se está regenerando el cosmos desde su origen del Mahabambantara se crea y se destruye se crea y se destruye cada x tiempo de segundo de tiempo si es que podemos hablar a nuestros ojos como una película ¿te acuerdas tú las películas de cintita tienen una imagen un espacio oscuro y otra imagen la imagen es un cosmos el espacio oscuro es la el Mahaparalaya del cosmos y vuelve a surgir el cosmos de inmediato no sé si puedas captar esta idea los sinapses podrían ser no también ese espacio es la absorción del cosmos nuevamente pero vuelve a surgir aún es eso es una teoría incluso incluso de la ciencia no creas que es una teoría que explica mucho la enseñanza oculta o sea mucho de la ciencia moderna está apoyando la enseñanza oculta nos parece fantástico si se puede decir que está vigente este movimiento de la primera expresión si no no hubiera este cosmos como es que se está transformando tú y yo estamos en nuestro universo durante el día nos desarrollamos hasta donde podemos vamos a la noche y desaparece la personalidad entre comillas y en la mañana ¿cómo estás? ¿eres el mismo que ayer? no no te has renovado obvio a nuestro nivel se muestra de esa forma pero a nivel cósmico no tenemos ni idea yo estoy ahorita ilucubrando ese tema soportado en una teoría de la ciencia para poder explicar muy bien quisiera entenderlo un poco más me podría dar alguna referencia o por ahí escribirla para digo para instruirme un poquito más soy muy visual la siguiente semana voy a mandar el tema de los puranas de la creación primera y segunda que viene en el antropogénesis lo voy a copiar lo voy a adjuntar para los que quieran leerla con gusto gracias doctor a ti Sergio a ver José Antonio de Esperia hola buenas buenas tardes quería preguntar en eso de la creación de la intervención de los manasar putras en la otorgamiento de la mente a los humanos que dice que hay diferentes clases de manasar putras unos más elevados otros menos y por tanto a uno pero también se explica en teosofía que hay armas más antiguas que otras en la individualización sí ya desde la etapa de la segunda raza es una de las cosas que se habla poco claro pero en muchos textos de teosofía dice no todas además lo vas que lo explica no sé desde la etapa hiperbórea desde la etapa hiperbórea déjame cerrar acá ya lo apagué desde la etapa hiperbórea ya hubo un intento yo así lo veo ya hay un pasaje que viene en antropogénesis desde que una jerarquía le da la mente a ciertos humanos seres gigantes más o menos y les activan la mente claro es que entonces ya desde los hiperbóreos estamos hablando de una sub una sub raza anterior a la raza lemur que es muy antigua tiene 18 o más millones de años o sea si es estos intentos se hicieron pero la verdadera el verdadero momento que señala la doctrina es tercera sub raza de la raza lemur los manasaputras entran en la humanidad activan por un lado la mente o entran en los seres humanos y encarnan en los seres humanos pero no que pienso que todos los humanos que estamos ahora estuviéramos en la tercera raza a lo mejor hemos llegado a la humanidad mucho más tarde porque hay además mira lo que pasa es que no todas las no todas las mónadas entraron en la lemur claro unas entraron en la atlante claro a mediados o a finales y otras han entrado probablemente a principios de la quinta raza entonces lo que ha pasado porque todo viene por oleadas lo que ha pasado es que las mónadas más primitivas pues tienen más vidas y si tienen más vidas tienen más experiencia y más madurez sus almas que esos son los grandes cultores los seres que nos han guiado en la humanidad nosotros venimos pues al final ahí y nos cuesta trabajar claro claro es lo que quería decir y luego hay otra cosa que dices es la pandemia yo que está muy de moda eso yo lo que estoy viendo es que es una pandemia porque muy pronto se va a averiguar porque no están en los medios de comunicación que ha sido un virus creado en laboratorio pagado por una serie de gente para que yo no me quiero desviar a eso ahorita porque ya hemos hablado de la pandemia lo has hablado con esto Enrique vamos a dejarlo ya con lo que preguntaste vale 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 a ver yo le quería decir al señor anterior a este que ayer en la clase de Martín Leidermar de ciencia y teosofía habló Carlos Pérez sobre todo esto del Big Bang y explicó hasta con un gráfico que cuando yo lo vi Isaac me llamó sentí algo dije es exactamente lo mismo que lo que explica como explica todo el gráfico este que usted tiene a lo mejor este señor le puede servir ah si gracias te lo agradezco a Milce pero yo tengo a ver unas cuantas dudas cuando usted habló al principio de todo que no deberíamos hablar tanto yo me pregunto se refiere a que debemos meditar más antes de preguntar se refiere al que debemos ser más ocultistas que teósofos ahí me hizo ver algunas cosas en mí porque escuché una grabación justo y dije uy esto algo me debe querer decir justo con lo que usted dijo hoy lo escuche miren Milce desde un punto de vista de personalidad el habla es una inversión en energía cuando hablamos damos energía y desgastamos la energía que tenemos el habla es una fuente de creatividad acuérdate que oea oju es el logos inmanifestado o la Mula Prakriti manifestada en un cosmos generando el cosmos y las jerarquías etc entonces el habla ya de por sí es un poder un poder que ha perdido influencia con la palabra porque la hemos degradado pero es un poder al menos a mí me pasa que cada vez que doy una charla me da hambre después de que la di por la cantidad de energía que utilizo para transmitir las ideas eso es desde un punto de vista desde el otro punto de vista es el tema del habla en la tradición oculta a medida que vamos aprendiendo y conociendo cosas y experimentando y sobre todo intuyendo se van abriendo vamos a decir puertas de sabiduría o de conocimiento cada vez más profundo algunos no son especiales vamos a decir son pequeños descubrimientos que como un maestro cuando está presentando un tema se da cuenta que lo que no había entendido lo entiende en el momento de explicarlo pero de repente tenemos acceso por nuestra karma por lo que quiera por nuestra insistencia a misterios mayores ahí es donde debe haber silencio hay un antiguo concepto precepto que dice oír ver creo que es oír ver y guardar silencio y callar oír escuchar y callar hay que saber callar entonces hay cosas que yo me debo de de abstener y comunicar ¿por qué? porque son no es que sean especiales en algún sentido pero que pueden ser mancilladas y manipuladas por personas que sin tener un interés mayor que el de la curiosidad y están metidos en ambiciones lo utilicen para hacer tonterías por ejemplo como dijo el tema del inga sharira doble etérico cuerpo astral es un gran misterio y hay que cuidar qué se va a decir y cómo se va a decir y en eso que va a haber un monográfico tendremos que tratarlo con mucho cuidado a eso me refiero Emilce no hay nada especial y en las tradiciones en la enseñanza teosófica sobre todo en el sendero espiritual el estudiante a medida que avanza debe aprender a guardar silencio cuando se le confieren ciertos conocimientos y a veces se nos olvida y es ya decía un maestro de sabiduría todo lo que digas te será cobrado para bien o para mal entonces a eso me refería Emilce gracias gracias a ver Ernesto por favor exacto tenía dos inquietudes la primera respecto a la nota al pie de la página sobre estos logos que son hermafroditas dice sobre finalmente la visión de San Juan en la revelación que debe ser la apocalipsis creo el logo que ahora se relaciona con Jesús es hermafrodita esa es una puesto que se la describe como teniendo pechos de mujer ¿en qué parte dice eso en la apocalipsis que tiene pecho de mujer y que no sé si tú conoces esa cita yo creo que conozca la otra por eso si me las dejas por escrito en el chat las voy a copiar y los explicaríamos la siguiente sesión así sigue que sí porque me parece que no que como he leído la apocalipsis no la he encontrado esa parte que dice que tiene pecho de mujer o el logo o cosas así a ver si puedes mandármelo Ernesto te lo agradeceré la otra es se habló mucho de los hebreos de Moisés del mar rojo bueno en el osario teosóflico dice Elena que Moisés nunca existió que realmente Paco que los judíos tomaron esta tradición de Dionisios que él sí abrió un mar él convirtió el agua en sangre no sé otra cosa subió a un monte y bueno y eso lo atribuía a Dionisios de la mitología griega y todos estos los hebreos que pasaron 40 años en el desierto todas esas son ficciones son cuentos son fábulas no es que realmente por eso yo dije que era un mito por eso lo dije como mito Ernesto y lo último sobre Jehová que tanto explicaste hoy que era sanguinario que era celoso que los liquidaba a los otros porque no lo adoraban bueno eso forma parte también de un demonio que engañó a los israelitas y que los hizo como decía Salomón que quería sacrificios no es que existe un Jehová superior o inferior Elena en ninguna parte habla sobre eso encima que eso son tradiciones bastante degeneradas de los judíos que degradaron la caldea de los persas bueno solo eso gracias gracias Ernesto sí hay mucho que aclarar es obvio que hay muchos secretos pero yo siempre trato de cuidar un elemento y estoy de acuerdo contigo Ernesto pero hay personas que están escuchándonos que pues yo respeto mucho su manera de ver la tradición religiosa en la que fueron creados que a lo mejor las sugerencias que vayan poco a poco desmitificando esa tradición estudiando más investigando y van a darse cuenta de que pues el tema problemático de muchas religiones es que nos han manipulado y nos han controlado o han querido controlar bueno a los que han podido controlar no a todos ahora no nos llevan si esta conferencia lo hubiera yo dado en el siglo XVI o el siglo XV ya me estuvieran esperando afuera para ir al cadalso y quemarme la inquisición no te sacan te sacan de la silla eso que hay ahora pues que tenemos la libertad para poder cuestionarnos sí y transformarnos y pero siempre respetando las creencias y la devoción de muchas personas yo en ese sentido antes era muy rudo yo con mi madre fui rudo pero ahora después he cambiado en ese sentido y lo veo de otra forma entonces estoy de acuerdo y muy interesante lo que has dicho Ernesto y vale la pena voy a ver si investigaré un poco más y viendo que ya no hay manos vamos a terminar les parece son la una